La Policía Nacional detiene a un hombre de 37 años de origen chino por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial por la supuesta tenencia y comercialización de baterías y otros componentes falsos de smartphones. Los agentes han intervenido más de 1.400 baterías de móviles de las tres principales marcas que se comercializan en España y una decena de adaptadores también de una importante multinacional. Estas piezas falsas se vendían en un establecimiento al pormenor abierto al público en el polígono industrial Guadaluerce de Málaga.